Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión El Padre de Rayito El Padre de Rayito Damos las formas a las cuales se pueden comunicar al 689-7390-91 y 92 También por nuestra página de internet a www.montemaria.org En Denver, Compilia, al 722-29-5642 También Casitas Sagrados Corazones, al 619-420-15 Ya se pueden ustedes aprovechar También hacer su lista de la venta de comida del día de mañana Para que ya ustedes lleguen Nada más recojan su pedido También pueden mandar sus intenciones Por esta aplicación de WhatsApp Al 664-371-2369 Damos gracias a Dios por todos los favores recibidos Pedimos la luz del Espíritu Santo La sabiduría necesaria Para saber actuar siempre Conforme a su divina voluntad Consagramos nuestro día Nuestro trabajo Para que todo sea para mayor gloria de Dios Y salvación de muchas almas Y así nos vamos Con nuestro primer segmento Que es la Coronilla de la Misericordia Pidiendo por todas las almas Del purgatorio Y por todas las almas Que estén agonizando en este momento La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios Nunca te olvida En toda tu vida En toda tu vida La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Y así vamos a iniciar diciendo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón de ver pecado Porque he merecido el infierno y he perdido el cielo Sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas A quien quiera amar sobre todas las cosas Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar Confesarme y cumplir la penitencia Confío y me perdonarás por tu infinita misericordia Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Lléneas de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra Y en Jesucristo, su Hijo nuestro Señor En Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Ponce Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día, resucitó dentro de los muertos Subió al cielo Y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso Y de nuevo Desearía de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección La carne y la vida eterna Amén Como que yo tengo 66 años de bautizado Pero No me acuerdo Bueno, entonces Padre eterno, yo te ofrezco El cuerpo, la sangre, el alma Y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En la inspiración de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Amén Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, la alma, la divinidad, de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. mundo ente. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo ente. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Dos. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero 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 Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad Detomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expresión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Dios eterno cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable, míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza, nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma, amén, amén, amén bien pues dice el cantito que le gusta a madre Yasmín, para ser santo se necesita estar un poco loco, por ahí va ¿no? los sabios de este mundo nunca llegarán a ser santos algo así junto a ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor, te ofreceré con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor con la noche las sombras nos cercan y regresa la alondra a su hogar nuestro hogar son tus manos oh padre y tu amor nuestro nido será cuando al fin nos recoja tu mano para hacernos gozar de tu paz reunidos en torno a tu mesa nos darás la perfecta hermandad te pedimos señor que nos nutras con el pan que del cielo bajó y renazca en nosotros la vida con la fe la esperanza y el amor con la fe la esperanza y el amor muy bien y ahora la señal poderosísima la señal de la cruz hay que estar bien abusados por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos libres del señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén 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 y de acto de constricción dios mío perdóname dios mío perdóname dios mío perdóname dios todopoderoso tenga misericordia en nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén entonces junto a ti al caer ya se va el sol de fuego tú ni das luz perenne eternidad santa infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con el nos reverentes al padre al hijo y a ti divino espíritu siempre la gloria que hasta aquí sea dada eternamente amén amén y déjenme como andamos de tiempo sí padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas no deseo más padre te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti ponerme en tus manos sin limitación sin medida con una confianza infinita porque tú señor eres mi papá amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga sed tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y cantamos con los serafines querubines y tronos amén Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo 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 Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oremos 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 omnipotentes invitarne un Papá Dios que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios un en esencia y trino en las personas yo te adoro venido y bendigo con los tres ángeles angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera amante serafines sabios que ven y se aclamo santo 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 poderoso y eterno padre del verbo divino principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra quien sea la gloria por los siglos de los siglos bendita sea la vida pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias Santísima Madre la Virgen María siempre santa indivisible eternidad os amo intensamente os adoro perpetuamente por todos y en los corazones de todos amén adivina baby oh Jesús sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros está coronado de espinas por nuestros pecados sabemos que tú pedís también hoy para que no nos perdamos Jesús acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón sacratísimo haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros muestra nuestro amor nosotros te amamos con todo Jesús entra en todos los corazones llama llama a cada puerta y se paciente y perseverante nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad llama continuamente y haz Jesús que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén cantamos con las dominas sin virtudes y potestades Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de nuestra gloria gloria Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal den piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oremos 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 sabio soberano Dios Hijo hecho hombre por nosotros que con tu eterno Padre y el divino Espíritu eres un solo Dios uno en esencia tiene las personas yo te venero bendigo y adoro con las tres que nos quede los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación virtudes y potestades te aclamo Santo 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 Omnipotente Verbo Divino y Unigénito Hijo de Dios principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos bendita sea la vida pasión muerte resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias Santísima Madre la Virgen María siempre santa indivisible trinidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén y al amor le decimos ven ven Espíritu Santo y enviarnos del cielo tu luz para iluminarnos ven ya Padre de los pobres luz que penetre en la alma dador de todos los dones fuente de todo consuelo amable huésped del alma pasen las horas de duelo pausa en el trabajo brisa en un clima de fuego consuelo en medio del llanto ven luz santificadora y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran sin tu inspiración divina los hombres nada podemos si el pecado nos domina lava nuestras inmundicias fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas concédenos que heridas doblega nuestra soberbia calienta nuestra friudad y endereza nuestras sendas concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones danos virtudes y méritos danos una buena muerte y contigo lo vaso eterno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga venga madre madre Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, amante Dios, Espíritu, santo amor divino, que con el eterno Padre es un higiénito Hijo, eres un solo Dios. Uno en esencia tiene unas personas, yo te bendigo, adoro y venero, con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera. Principados, arcángeles y ángeles te aclamo, santo, santo, santo. Es el Señor, divino amor y suavísima unción del eterno Padre y del Hijo, precedido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, que sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustios, Santísima Madre la Virgen María. Siempre santa indivisibilidad, os adoro, profundamente os amo, intensamente os agradezco, perpetuamente, por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Y entonces abrimos la cajita de las peticiones. Sí, nos alcanza un tiempo. Vengan a mí, ay, vengan a mí. Todos los que están cansados y agobiados, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Tomen mi yugo, y aprendan de mí, yo que soy manso y humilde de corazón, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de, por acá que se comunica García López. Tenemos también las intenciones de Rocío Abía de Pachuco Hidalgo, pidiendo la recuperación de su mamá, de su hijo Ernie. También por el eterno descanso de su papá y su esposo. Por todos en Montemaría, por todas sus necesidades e intenciones y todos sus familiares y conocidos difuntos. Tenemos también por acá las intenciones y necesidades de la familia Hernández, pidiendo por sus hijas sus peticiones y necesidades. Tenemos a Lola Lira de Colima, dice, por un buen viaje de las hermanas Villaseñor Ayala y la salud propia. Tenemos a Virginia Ortiz González de Nuevo León. Por la salud de mi hermana, dice, María Guadalupe Ortiz González, por su pronta recuperación, para que los médicos, Dios les dé sabiduría para elegir los procedimientos adecuados y que no invadan su cuerpo, no, si no es necesario. María de California, dice, buenas tardes, Padre Rayito. Me la pregunta, dice, ¿cómo puedo hacer para hablar con Padre Rayito? No, no me puedo confesar, pero me urge, aunque sea, hablar con usted para que me guíe respecto a la situación en que vivo. Tenemos también Eterno Descanso, Rogelio Cepeda Guzmán. Ánimas benditas, las más necesitadas de la misericordia de Dios. Tenemos también Norma Betancur, dice, pide oración por mi prima Cecilia Sabido y toda su familia en las enfermedades, dice, batallas, sean victoriosos. María Padilla, muchas bendiciones. Gracias, Padre Rayito y Madre Yasmin, todas las oraciones, bendiciones por nosotros, por el mundo entero. Gracias y bendiciones. Rocío Aviat, Patricia, perdón, Patricia Mendoza, oración por todo el mundo, y si Dios los bendiga. Alicia Rivera, tenemos a Lucy Diosis Purizaga, María García. Tenemos también a Lucy Diosis Purizaga, bendiciones. María Padilla, tenemos a Patricia Mendoza. Buenas tardes, pido oración por mi hijo, mis hijas y todos mis familiares y Patricia Mendoza. A Irma Hernández, María Ávila, la Santidad de los Cacerotes, Leticia Vázquez, por su familia Vázquez, bendiciones. María Ávila, dice, ruego por cada guardia del mundo entero, misericordia. Lisset Llanos, por las intenciones y necesidades, Luz María Medina García. Tenemos a María Ávila. María Padilla, dice, por todas sus intenciones y necesidades, Leticia Vázquez. Tenemos también las intenciones de María Ávila. Tenemos las intenciones por acá de Leticia Vázquez nuevamente. Tenemos por acá las intenciones de Severina Félix. Félix, bendiciones. Tenemos a Luz María Medina García. Dice, buenas tardes, los de nuestro Papa Dios, Padre, Raíl, Madre, Espíritu, todos misioneros de Jesús y de María y hermanos en Cristo. Severina Félix, María García, María Padilla. Tenemos también las intenciones y necesidades de Luz y Dioses y Leticia Vázquez, por todas sus intenciones. Entonces, tenemos por acá también las intenciones y necesidades de todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Muy bien, pues vamos a concluir. Ay, qué interesante. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Señor, yo he sentido, Señor, tu voz amante, en el misterio de las noches bellas y en el suave temblor de las estrellas, la armonía, goz, cede tu semblante. No me llegó tu acento amenazante entre los fragores del trueno y de centellas. A mi alma llamaron tus querellas, como el tenue vágido de un infante. ¿Por qué no obedecí cuando te oía? ¿Quién me hizo abandonar la franca vía y hundirme en las tinieblas del vacío? Haz de mi dulce Señor, que en la serena noche vuelva a escuchar tu cantinela. Ya no seré cobarde, Padre mío. Amén. Antífona primera. El Señor es grande, nuestro dueño, más que todos los dioses. Primera parte del Salmo 34. Alabad el nombre del Señor, alabadlo, siervo del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los santos de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno, porque tañed para su nombre que es amable, porque él se escogió a Jacob, a Israel, en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño, más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo, en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia. Suelta los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales, envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Sihón, rey de los amorreos, y a Jacob, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Cana, hirió a su tierra en heredad, a heredad a Israel, su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, rey, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es grande en nuestro dueño, más que todos los dioses. Antífora II, casa de Israel, bendice al Señor Tañez para tu nombre, oh Altísimo. Que es amable. Segunda parte de Salmo 134. Señor, tu nombre es eterno. Señor, tu recuerdo de edad en edad. Porque el Señor gobierna a su pueblo y se compadece de sus siervos. Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechos de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen, no hay aliento en sus bocas. Sean los mismos los que los hacen, cuanto confían en ellos. Casa de Israel, bendice al Señor. Casa de Arón, bendice al Señor. Casa de Leví, bendice al Señor. Fieles del Señor, bendecida el Señor. Bendito sea en Sion el Señor, que habita en Jerusalén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Casa de Israel, bendice al Señor. Tañez para su nombre, que es amable. Antífona tercera. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Cántico de Apocalipsis. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Lectura breve. Santiago, capítulo 1. Hermanos míos, si estáis sometidos a tentaciones y versas, considerarlo como una alegría. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia. Pero haced que la constancia dé un resultado perfecto para que seáis perfectos e íntegros sin defectos en nada. Respondemos, Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Y ha hecho de nosotros reino de sacerdotes para el Dios y Padre suyo. Por la virtud de su sangre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Cántico evangélico. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Proclama mi alma la grandeza. Proclama mi alma la grandeza. El Señor se alegra a mi espíritu y a mi salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia. Y a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes, a los hambrientos, a los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Como lo había prometido nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos. Amén. El Señor nos auxilia a nosotros, siervos, acordándose de su misericordia. Preces, invoquemos al Hijo de Dios, a quien el Padre entregó por nuestras faltas y lo resucitó para nuestra justificación. Diciendo. Señor, ten piedad. Escucha, Señor, nuestras súplicas perdonar los pecados de los que se confíes en culpables. Y en tu bondad, otórganos el perdón y la paz. Señor, ten piedad. Tú que por medio del apóstol nos has enseñado que donde se multiplicó el pecado, se abrundó mucho más la gracia. Perdona con largueza nuestros muchos pecados. Señor, ten piedad. Hemos pecado mucho, Señor, pero confiemos en tu infinita, en tu misericordia infinita. Vuelvete a nosotros para que podamos convertirnos a ti. Señor, ten piedad. Salva a tu pueblo de sus pecados, Señor, y se benévolo con nosotros. Señor, ten piedad. Tú que abriste las puertas del paraíso al buen ladrón, ábrelas también para nuestros hermanos difuntos. Señor, ten piedad. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Martín y Violeta. Tenemos por acá también las intenciones y necesidades. Bueno, nos mandan un link. Tenemos por acá María Padilla, Chuyis Godínez. Tenemos también las intenciones. Celina Jiménez, María Ávila, Reineri Rodríguez Martínez, María Ávila. También Ana Isaura González, Rosy Campa. Tenemos a Reineri Rodríguez Martínez, Luz María Medina García. Tenemos también Ana Isaura González, por todas las intenciones. Y Belka Fermín, por todas y cada una de sus necesidades. Tenemos María Inés Morales. Tenemos a Edith Pérez, Rosy Campa, Lisechanos. Neyli Araceli de Zulvaesa, Lisechanos. Tenemos a Rosita Irene Lavado Mendozilla. También tenemos por acá las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Señor, ten piedad. Bien, pues, porque esta intención que tenemos de ayer y es por esta situación de guerra que se puede desencadenar y a lo que va, ¿no? Al WW3, la Tercera Guerra Mundial. Por todas las víctimas inocentes. Señor, ten piedad. Reconociendo que nuestra fuerza para no caer en la tentación se halla en Dios, digamos confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Oremos. Ya me sigo yo como en el rosario. Señor Padre Santo, que quisiste que tu Hijo fuese el precio de nuestro rescate. Haz que vivamos de tal manera que tomando parte en los padecimientos de Cristo nos gocemos también en la revelación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora, ¿quién vive? Cristo. Su nombre. Gloria. Su pueblo. Victoria. He aquí. Que la bendición. Que la bendición. Que la bendición sea con vosotros. Que la bendición. Que la bendición sea con vosotros. Que la bendición. Que la bendición sea con vosotros. Que la bendición. Que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros Porque Dios es amor y te amo Esto fue Dinamito Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama Buen día Dinamito